¡Suscríbete! 17 segundos, Ismael Sosa que apuraba y era la primera chance que tenía el bichito en el arranque, en la madrugada del encuentro Vamos a ver ahora una imagen repetida del partido porque de contra argentinos quería lastimar Va a perder la Jerez arriba, va a tener una chance argentino suñor clarita con esta situación Le queda por el lado de palo, ¿no? Calderón que le da derecha bien monzón Yendo a su costado izquierdo y tapando lo que hubiera sido el primer gol del partido Coria era el hombre que llegaba por derecha, bien zurdo Coria Era todo de argentinos, a los 5 minutos va a tener otra chance con Calderón Y la tira por arriba, estaba habilitado Sí, creo que la deja picar, no es buena la definición de Caldera Obviamente tiene su gran premio en este campeonato Minuto 9, va a avisar argentino suñor con Mercier de afuera Mercier empezaba a demostrar que además de estar en la lista de Diego Quería ser campeón con argentinos suñor Y va a ser protagonista señores A los 16 minutos llegará esta jugada para el bichito Todo en el primer tiempo, por ahora la historia 0 a 0 Con Calderón, asiste Bárbaro Prosperi, y allí atrás la gente gritaba Pero la pelota se iba afuera Ya ganaba Estudiantes Juanca en la Plata, hay que decirlo En este momento estaba ganando Estudiantes en la Plata y va a tener esta chance Miren, Sosa, el centro, Calderón, de pica al piso Increíble Pero arriba del travesaño la gente sufría porque ganaba el pincha Argentinos merecía el gol porque las 5 situaciones que vimos fueron del equipo de Borg Y lo van a lograr Y a los 23 minutos En despeje de Rodríguez La pelota que va hacia el sector derecho Y va a aparecer Mercier con el hombro Sí, con el hombro Un brazo Así lo grita Será amonestado Y Argentino comenzaba a acariciar el campeonato Ganaba su partido 1 a 0 A los 23 minutos Llega al centro, lo pierden en la marca Creo que era Balborín A Mercier que gana Y con el hombro, no con la cabeza Con el hombro Marca el 1 a 0 Bate una chance Huracán que tuvo varias Por si no clara Derechazo que se va, ancho abierto Pero hay que decir que Además de ser el justo campeón del fútbol argentino También fue justo ganador de este partido El equipo de La Paternal Y otra más para el bicho En los pies de Coria Mirá lo que hace Coria Fantástico Algunos decían ¿Por qué no la pasó? Rebate y Monzón Que salva Huracán Estamos hablando del minuto 32 Nosotros vamos a ver ahora Esta dura entrada de Machín Amonestado El Ruddets Volante justamente de Argentinos Juniors Ya a los 10 minutos de la segunda etapa Donde se va a ver Mucha menos situaciones todavía Sí Y con mucha jugada fuerte ¿No? Por parte de los jugadores de Huracán Como en esta entrada durísima De Paolo Goz Ya estaba amonestado Ya estaba amonestado Y a los 21 minutos Como ven no había pasado absolutamente nada La roja Para el jugador Que jugó su último partido Con la casaca de Huracán Se irá Boca Se irá River Se irá fuera Ahí está la amonestación Para Paolo Goz Entrándole Un trancaso A Toria Después de la excursión Bien expulsado Por Paolo Goz Un saguero central Que se fue ovacionado Por la gente Pero acá perdía La gente celebraba Aplaudiendo al hombre Que se iba expulsado Obviamente ¡Suscríbete al canal!